Bueno, Arien, entró en vigencia la nueva ley de alquileres. ¿Cuáles son los detalles, los puntos que hay que tener en cuenta para, bueno, al momento de firmar un contrato y ya que está implementada la ley? Bueno, a partir de hoy es el día en que inician las modificaciones a la ley 27.551. Fundamentalmente lo que se ratifica absolutamente es el plazo mínimo de contratación de tres años. Incluso cuando los inquilinos están en tenencia de la cosa, no van a poder optar por un plazo menor, como sí existían las anteriores normativas, sino que el plazo mínimo siempre es de tres años. Esto es fundamental aclararlo porque hay algunas inmobiliarias que ante las renovaciones intentan imponer plazos por debajo de estos tres años, incluso de seis meses, de un año. Bueno, esto no corresponde más. Todo contrato debe celebrarse por 36 meses. La otra cuestión es la modificación, la posibilidad de adelantar los aumentos a seis meses. Esto está como un potencial en el cual las actualizaciones deben darse con un periodo de actualización como mínimo de seis meses. Es decir, se pueden fijar actualizaciones de ocho meses, se pueden fijar actualizaciones anuales, nunca por debajo de esos seis meses. Y el índice que actualiza los contratos no va a ser más el índice de contratos de locación, como era hasta el momento, sino que va a ser el índice casa propia, que es un índice que en los últimos seis meses se actualizó por debajo del 40%, porque toma fundamentalmente el coeficiente de variación salarial. Esto qué quiere decir? En términos económicos se encarece anualmente el valor que paga un inquilino en materia de alquiler anual, pero no es una actualización, no es un aumento desproporcionado, sino que estamos hablando de en una primera instancia aproximadamente un 20% más en un primer año, que se va a licuar un poco para los meses que van entre el mes 12 y el mes 18, donde nuevamente con la otra actualización vuelve a haber un despasaje del valor. En términos estadísticos, aproximadamente en dos años, que es lo que pudimos hacer el cálculo por la fecha en que se empezó a publicar el índice casa propia, hay una diferencia de 10 puntos porcentuales que se va a encarecer el alquiler para los inquilinos en términos de plazos. Pasamos de dos actualizaciones actuales en un contrato a cinco actualizaciones por contrato de locación, siempre dejando la duración de tres años. Al momento de actualizar los precios, si son de seis u ocho meses, ¿va a haber algún tipo de regulación al momento de lo que tiene que ver con el porcentaje de incremento? Sí, el tope es lo que marca el índice casa propia, que toma fundamentalmente un 90% de lo que es el coeficiente de variación salarial, por lo tanto tiene una actualización muy cercana a lo que es el comportamiento de los ingresos de los trabajadores, obviamente registrados, y que respeta esto, que sea el salario que es la herramienta con la que encuentra el inquilino para hacer pago frente al pago del alquiler, lo cual genera esta diferencia de 10 puntos porcentuales que yo mencionaba en los 24 meses, por lo menos en los 24 meses iniciales, pero que termina siendo cercana y que responde a una de las, en realidad, de las requisitorias que hizo el mercado inmobiliario, que era acelerar los plazos de aumento que bajan de 12 meses a la posibilidad de 6. Por otro lado, la ley establece también algo que es fundamental a esta altura, que es la prohibición de publicar contratos en dólares. Esto también es muy importante porque hay mucha discusión y había muchas cuestiones que se venían desvirtuando en el mercado inmobiliario, donde no solamente se publicaban inmobiles en dólares, sino algunos intentaban firmar contratos en moneda norteamericana, lo cual no corresponde, y hoy lo deja bien en claro esta normativa. Y después las promociones fiscales, que son tanto de alcance para los inquilinos como para los locadores, en la cual se podrá desgrabar ganancias hasta un 10% de lo que se perciba anualmente por el alquiler o lo que pague el inquilino anualmente por el alquiler, como así también la bonificación de aquellas personas que tengan menos de dos inmuebles o hasta dos inmuebles del pago del monotributo, y también se exceptúa del cambio de categoría aquellos que tengan más de... que junto con esos inmuebles generen más de tres actividades registradas. ¿Por qué? Porque se va a tomar la actividad inmobiliaria independientemente de la cantidad de unidades que tenga la persona como una única unidad de negocio, si no se va a diversificar en varias de acuerdo a la cantidad de propiedades. Eso también es un aliciente para que se vuelquen más viviendas al mercado, que es una de las expectativas que tenemos con esta ley. ¿Qué pasa con el pago de los impuestos? Como es TGI y API, que en la anterior estaba a cargo del propietario. En lo que es API queda vigente el pago para el propietario, para el locador, lo mismo que las expensas no habituales y las extraordinarias, eso no ha modificado. Lo que es la tasa general inmueble también queda igual. Entramos aquí en una discusión que lamentablemente el municipio de Rosario no ha saldado, en torno a que discrimine en esa tasa general inmueble, como se le ha pedido desde esta oficina y desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, qué parte del tributo es impuesto y qué parte del tributo es servicios. Lo que es impuesto lo debe pagar el propietario, lo que es servicio lo debe pagar el inquilino. Lo que están haciendo algunas inmobiliarias es plantear el pago repartido, 50 y 50 del monto de la tasa general inmueble. El API, reitero, no hay discusión. Y algunas inmobiliarias incluso, o algunos dueños, optan por pagar también la tasa general de inmuebles para desentender al inquilino de este tipo de tributos que llegan mensualmente. En conclusión, ¿mejora un poco esto al bolsillo de los inquilinos? ¿Les da un respiro o quizás beneficia un poco más a otros sectores? Yo creo que en términos económicos es un beneficio para los propietarios que van a terminar percibiendo una renta mayor. Sí tiene mejoras en muchos aspectos la normativa, como la fijación taxativa al plazo de 36 meses sin posibilidad de bajarse, como la prohibición de dolarizar la publicidad de los inmuebles, porque ya en los contratos estaba prohibido, pero algunos igualmente violan la ley. Creo que incentiva el registro de contratos de locación. También esto es muy interesante. Y si bien atendió a muchos de los reclamos del mercado inmobiliario, entendemos que dentro de las posibilidades y de lo que se discutió en ambas cámaras es la ley más cercana a la realidad del inquilino, porque si se hubiera aprobado la ley de Juntos por el Cambio verdaderamente hubiera sido una salvajada en contra del bolsillo de los trabajadores que alquilan.